Yo estoy aquí apoyando a mi hermana y mi cuñado, ¿vale? Porque ella en el banco no le dio el préstamo, ¿vale? Y está embarazada. Una solución ya. Tiene una niña en camino. Están desolados, ya ven sus caras. Invirtieron todos sus ahorros en unas casas de protección oficial y ahora se han quedado sin el dinero y sin esas viviendas. Es el ayuntamiento el que tiene que devolverle las cantidades entregadas y de momento no lo hace. Enseguida la denuncia en Andalucía Directo. Lo que pasa es que fue una sorpresa para todo el mundo. Me imagino que estuvisteis cargando. Casi ni cómo tratarnos los mandos, cómo dirigirse a nosotras, mujer, alumna, dama, era toda una sorpresa. Hace 25 años estas mujeres entraron en la Guardia Civil. Fueron las pioneras de un total de 197 en toda España. Entonces no tenían uniformes específicos ni había baños para ellas en los cuarteles. Una realidad que afortunadamente ha evolucionado. Son algunas de las historias que hoy les contamos para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y para el fin de semana miren qué propuesta culinaria les traemos. Primer viernes de Vigilia y las cartas de los restaurantes sevillanos cambian para ofrecernos nuevas tapas. Pero sobre todo una, el bacalao. Si se gastan aproximadamente unos 100 kilos semanales, pues multiplícalos por 3, 4. Quédense que les mostramos la cocina tradicional de Vigilia en Sevilla. Y por supuesto, la probamos aquí, en Andalucía Directo. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Andalucía Directo en este comienzo de un fin de semana que se presenta espectacular en cuanto al tiempo. Con temperaturas ya primaverales que nos van a permitir hacer todos nuestros planes. Al margen del tiempo, hoy no podemos decir que ha sido un buen día. Porque en poco más de 24 horas se han registrado en nuestra tierra 4 víctimas de la violencia de género. Unos hechos intolerables que tenemos que denunciar. Hay dos provincias conmocionadas por estos crímenes, Cádiz y Málaga. Donde ya estamos en directo, en Cádiz, dos mujeres y una niña han muerto en las últimas horas. Lorena Jaén, cuéntanos, empezamos con la última hora del caso de San Roque. Sí, bueno, tenemos que decir que esta mañana ha aparecido el presunto asesino de la madre y de su hija de Soto Grande. Ha aparecido, como te digo, muerto en el calabozo de la Guardia Civil. Aparentemente parece por causas naturales, pero ahora se está a la espera de que se le practique la autosia que revele las causas, precisamente, de la muerte de este hombre. Que hoy, además, pasaba a disposición judicial. Desde luego, paz es una jornada negra porque no son las únicas víctimas que se han producido en las últimas horas en Chiclana. También, un matrimonio aparecía la tarde-noche de ayer, muerto, presuntamente, el asesino, el marido de ella. Hoy hemos estado en la zona y los vecinos seguían sin dar crédito a lo ocurrido. Esto ha sido una cosa mala, como han quedado todo el mundo. Escándalo hizo no, hija. Ahora que eso lo tendían ellos de adentro, lo tendían para adentro, en la casa. Que no se ha acusado nunca, jaleo ni escándalo. Con moción entre los vecinos del matrimonio fallecido. En la tarde de ayer, una de las hijas encontraba el cuerpo de la madre en su vivienda, donde, presuntamente, había sido asesinada. A pocos metros aparecía, en otra finca familiar, el cuerpo del marido, supuesto homicida. ¿Algo había ahí? Nada, nada. Estábamos aquí, nada. Escuchamos nada. Yo a las cinco, así, me fui yo. Y lo vi yo entrando para él. Entrando él. A él. A él con el próximo alentro, dice, mía. Sí. Y sucedió a las cinco y cuarto, cinco y veinte. Cinco y veinte, más o menos. Pero vamos, que yo no me enteré nada. Mi marido ya fue el que salió para coger y llevar a la simenía y ya fue cuando vio todo. Que yo no me enteré nada cuando sentí llorar a la escritura que salí. ¿A quién eran los hijos? Sí, hijos, claro. ¿Y los dos nietos? ¿Y las nietas? ¿Las dos nietas que la tenía ahí? Ya estaba con ella. ¿Los nietos y los hijos que habían venido a ver a su madre? No, ellos viven cerca. Ellos viven cerca también de su madre. ¿Y habían ido a casa de su madre? ¿Y se encontraron? Claro. Las hijas ya no escucharon ni un jaleo. No, 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 no. Él está más cerca todavía que yo. Yo estoy en la casita de la de los bravitos. Pero que yo no sentí nada, nada. Yo lo que sentí, la ambulancia de acá y las hijas lloran. Poco salía porque yo lo vi en el barcón aquí desde allí de la cocina, se pongo, y se veía bien limpiando las escaleras, donde va a acabar con ella, pero era muy buena mujer. Él era conocido en la zona porque tenía una empresa de camiones y de explotación agrícola. El hombre era más conocido. ¿Tiene un punto aquí también? El hombre era más conocido. ¿Tiene un negocio también aquí, no? Sí, era de la agricultura, del campo, de las cosas que daba en el campo. Le dedicaba a los tractores, a la cosecha. Chiclano ha decretado hoy día de luto. Se han guardado cinco minutos de silencio, que ha terminado con un emotivo aplauso. A los casos de Chiclana y San Roque se suma lo ocurrido en Torremolinos, en Málaga, donde se han vivido momentos de mucho dolor, especialmente en el colegio donde trabajaba Ana María, como profesora de inglés. Allí hemos podido hablar, Juan Carlos González, con sus padres y compañeros. Pues sí, vamos conociendo nuevos datos. Sabemos, por ejemplo, que Ana María rompió con su expareja hace ya un año, pero que él había seguido viviendo en casa de ella hasta el pasado mes de enero, cuando los padres de Ana María vinieron desde Burgos a pasar una temporada y él decidió marcharse de casa. Parece ser que Ana María llevaba tiempo planteándose la posibilidad de marcharse de nuevo a Burgos a vivir con su familia y él, quizá, según nos cuenta su entorno, no habría encajado bien esa noticia. El cuerpo de Ana María va a ser trasladado esta misma noche hasta Burgos para ser enterrado en las próximas horas. Hoy ha sido el último acto de repulsa en su colegio de Torremolinos, donde tanto la quería. Allí ha estado su familia y nuestra compañera María Lamas. ¿Hay palabras para definir lo que le han hecho a su hijo? Yo creo que no hay palabras para definirlo. Eso no tiene calificativo. Una persona como era ella, y hacerla eso no es derecho. Desde el máximo dolor habla José González, el padre de Ana, la profesora de Torremolinos que murió el miércoles degollada por su expareja. Si esta persona que la ha matado no tenía más que haberle agradecido de por vida todo lo que ha hecho. Ha mantenido a sus hijos, que él no quería trabajar, y él daba de comer a sus hijos, que tenía de otra pareja. Le ha mantenido él siempre, siete años viviendo con él, ha trabajado cinco meses en siete años. Y todo lo que ha hecho, y que luego le haga esto. Era única, bondad, daba lo que tenía, no tenía amistades, todos eran amigos, a todos los otros estaban bien, a niños y grandes, todo el mundo. Quería empezar una nueva vida, quería disfrutar de sus sobrinos, de estar con la familia, y estaba feliz. Es que ahora mismo estaba radiante, se la veía en la cara, la salía por los foros, la felicidad. Y él no ha soportado eso, de verla tan feliz. Su hermana Marian, su padre y su madre María Ángeles, han asistido esta mañana al acto homenaje a Ana, organizado por los alumnos, profesores y padres del colegio Mar Argentea, en el que trabajaba como profesora de inglés. Soy madre de la alumna del primero de ESO, que han venido a homenajearla, porque estuvieron tres años con ella. ¿Cómo se han tomado la noticia? Me fueron de viaje con ella, y esto es horrible, horrible. ¿Cómo era Ana? Muy buena, buena persona, buena profesora, perdón. Era una profesora muy especial, porque era muy alegre, y tenía una forma muy particular de enseñar, y la verdad que los niños le tomaron un cariño, porque siempre contenta, le gustaba mucho dar clases, no tenía niños, entonces eran sus niños. Flores, dibujos e infinidad de mensajes, nunca te olvidaremos, gracias por enseñarnos, Misana, así la llamaban todos. Maravillosa, excelente persona, sin palabras, es que tenía todo. Ella, mi niña, lo ha dicho, no era una profe, era una amiga, y de verdad que era una amiga. Mi niña, anoche estaba, dice abuela, que el martes estuve haciendo un examen con ella y ha sacado un 10, y me parece mentira que lo hace ahora esto. En la playa, cuando se encontraban los alumnos, los cogía, y se cogía a mis hijos, y los que estuviesen, y se los llevaba a comprar chuches. Recuerdos que marcarán para siempre a los que la conocieron, y ante todo, un deseo común. Ojalá sea la última mujer que pase por esto. Tremendo, desde las administraciones y los medios de comunicación, no nos cansamos de repetir este mensaje. Hay que denunciar y llamar al 016. Ya saben que la llamada no queda registrada. Vamos ahora con el juicio que se ha celebrado en Huelva contra Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mariluz, por un tiroteo ocurrido en 2011. El fiscal mantiene los cargos contra él y sus cuatro familiares. Cristina Romacho. El caso ya ha quedado visto para sentencia. De hecho, Paz, las dos partes, tanto la Fiscalía como la parte de las defensas de la familia Cortés, ya han expuesto sus conclusiones finales. Y atención, porque la Fiscalía pide 10 años de prisión para Juan José Cortés, por tres delitos de amenazas, uno de tentativa de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas. También pide pena de prisión, tanto para su padre Juan como para dos de sus hermanos y su cuñado Vicente, eso sí, la pena es menor. Siete años y ocho meses de prisión por un delito de tentativa de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas. Juan José Cortés, a su llegada al Palacio de Justicia de Huelva esta mañana, ha reiterado su inocencia y las partes de la defensa han pedido la nulidad de todo el proceso judicial al entender que no hay circunstancias que demuestren los hechos que se denunciaron. Gracias, Cristina. Continuamos con más asuntos en Andalucía Directo. El colectivo de taxistas pone en marcha una campaña para decir basta ya a los hurtos y a los robos. Y hay que convencer al taxista de que una vez que se pasa ese mal rato tiene que perder un momentito para ir a denunciar a la comisaría. ¿Cuánto pudo perder en aquella carrera? Pues en aquella carrera 500 euros. Y al hilo de esta campaña hemos encontrado en Córdoba uno de los pocos taxistas en Andalucía lleva prácticamente blindado su vehículo. Se lo contaremos y ustedes lo verán y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Y lo que era la ilusión de sus vidas se ha convertido en toda una pesadilla. Nos llaman 40 familias de camas en Sevilla para contarnos que pararon religiosamente la entrada de sus viviendas de VPO y sin embargo ahora no tienen ni casa ni dinero. Verán por qué. Yo estoy aquí apoyando a mi hermana y mi cuñado. ¿Vale? Porque ella en el banco no le dio el préstamo. ¿Vale? Y está embarazada. Una solución ya. Tiene una niña en camino. ¿A dónde se meten con esa criatura? A usted le tiene muy afectado. Tela. Pero no han visto a los a todos. ¿Cree que estoy derecho? Estamos rotos porque hemos entregado 24 o 25 mil euros en estas viviendas y el banco no nos ha dado la hipoteca y ahora el responsable y avalista en esta situación era el ayuntamiento, el cual ahora no nos hace cargo. ¿Me vais a mandar ahora desde el ayuntamiento una nota de prensa dando explicaciones de lo que está pasando? ¿De acuerdo? Pues ahora la vemos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos hablado con el ayuntamiento y nos dice que no van a intervenir en este reportaje pero que nos van a mandar una nota de prensa para decirnos su versión. Ese piso era nuestra ilusión, nuestro futuro y se ha convertido en la peor pesadilla. Hemos cada uno yo en mi casa y él en la suya. Hemos estado pagando hasta el último céntimo que hemos podido estando incluso en paro los dos y 31.500 euros que son los que nos deben estos señores. ¿17 años juntos lleváis? Sí. ¿Y esto ha sido lo más duro? Sí. Lo más duro fue la muerte de un hijo. No piensas ya, no piensas, te sientes y no hacen nada. Me conmueve mucho ver a José, un tipo tan grande, con las lágrimas en los ojos, tú también. ¿Dónde? Es que es muy duro. Es que ya hemos mucho pasado. Ya hemos mucho pasado. Esto era la balsa que hubiera aliviado un poquito a los niños y ha sido peor. Este es el comunicado que nos manda el ayuntamiento y entre otras cosas dice que si Sodexa no vende sus viviendas no genera ingresos y si no genera ingresos no puede hacer frente al pago de acreedores. Tienen que tener una previsión de fondo, en la cual poder responder a los pagos que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos un contrato firmado de que en caso de renuncia renunciamos al 20% y nos dan el otro dinero. Que no tienen dinero eso no es nuestro problema, queremos el nuestro. Que no, que no nos vamos a rendir. Aquí vamos a seguir luchando hasta el último. Todos tenemos que cobrar nuestro dinero. Que no, que tenemos que seguir luchando hasta el último momento. Hasta el último. Que nadie, que nadie nos quite lo que es nuestro. Nadie, ni ellos, ni nadie. Aquí todos nosotros luchando. Todos, desde el primero hasta el último. Que es nuestro trabajo, nuestro ahorro, el de todos, el de todos, el que hemos luchado y el que no nos dan solución, ninguna. Bueno, pues ha vuelto a ocurrir. Están viendo imágenes de un derrumbe ocurrido en la barriada de la Constancia de Jerez. Cinco familias han tenido que ser desalojadas a toda prisa tras desplomarse, como ven, el techo de una de esas viviendas. Ya lo hemos denunciado muchas veces en este programa y ha vuelto a ocurrir. Estamos en directo con Lorena Jaén, allí en la zona, en la barriada de la Constancia. ¿Dónde van esas familias ahora? Bueno, la mayoría de los afectados se han ido a casa de amigos, a casa de familiares. Estáis viendo trabajadores que están ahora pues arreglando lo que queda, desde luego, de este techo. Tú lo decías, bueno, este techo no, del bloque, que tú lo decías, porque no es el primer derrumbe que se produce en los últimos meses. Tenemos que decir que cinco familias vivían en el bloque, que las cinco familias han tenido que ser desalojadas en la tarde noche de ayer. Tenemos que decir que la policía no nos ha dejado entrar al edificio precisamente por el riesgo de derrumbe. Cinco familias, para que fíjate, están hechos polvos, ni siquiera se han tenido que ir con lo puesto, ni siquiera tienen fuerza para poder hablar con nosotros esta tarde. Estamos con Javier, que es familiar de uno precisamente de los afectados. Las familias, yo decía, están hechas polvo, porque se han tenido que ir de sus viviendas con lo puesto. Sí, efectivamente, las familias no han podido marcharse más que con lo puesto. Fue rápido, el derrumbe se produjo sobre las siete, ocho de la tarde y a partir de ahí, pues los bomberos y la policía local pusieron el aviso y las familias tuvieron que marcharse. Fíjate, Paz, porque tenemos que decir, estáis viendo el bloque, creo que tenéis incluso fotografías porque desde fuera desde luego no se puede apreciar lo que hay dentro, ¿no? El boquete gigante que ha quedado en el techo, que ha quedado al descubierto. Sí, efectivamente, el boquete que hay en el techo, bueno, ocupa una cuarta parte de la habitación, los operarios están haciendo todo lo posible para que, apuntalando la casa, para que esto no vaya más, pero daros cuenta que son casas que se fabricaron hace ya tiempo y se hicieron hace tiempo y entonces las estructuras pues supuestamente no van a estar bien del todo. Juan Miguel, hay que dar incluso gracias a Dios porque podría haber sido una desgracia mucho mayor, tenemos que recordar que hace unos años también se produjo además un derrumbe con una familia dentro. Con una familia dentro, efectivamente, además ya la hemos, cada vez que hay un derrumbe es lo que nosotros decimos que cualquier día va a pesar lo que no queremos que pase y bueno, y este ya es un segundo derrumbe serio, el tercero no sabemos que puede pasar porque ahora coincide que en este caso no había, nadie vivía en la casa y la casa anterior pues bueno, el bloque estaba apuntada bueno, Lorena el bloque no, la vivienda la vivienda, la vivienda, la quinta, la cuarta planta estaba apuntada, la de abuerno, paz, desde luego susto tremendo el que se han llevado estos vecinos y ojalá, lo más importante, bueno, lo primero que están bien y sobre todo que puedan volver cuanto antes a sus casas. Efectivamente, gracias Lorena, la denuncia que nos llega desde Eceret, ya lo saben, no es la primera vez que pasa, lo hemos denunciado muchas veces en este programa en Andalucía Directo y teníamos que estar otra vez con ellos. Vamos con otros asuntos aquí en Andalucía Directo y es que no ha pasado tampoco ni una, ni dos, ni tres, los taxistas de Córdoba están hartos de que sus clientes se vayan sin pagar, por eso junto a los compañeros del resto de Andalucía han iniciado una campaña para denunciar estos surtos ante comisaría. Cuando se suben en el coche se suben con el bulto, con la caja y la dejan y luego te dicen pues eso, que no llevan dinero y que te dejan la caja aquí como prenda y mientras que ellos suben a casa por los dineros y la caja está vacía y nunca más se supo y nada, no aparecen por ningún lado. Que se ha bajado el matrimonio y le han dicho vamos a dejar aquí al chico y ahora volvemos a por él. Empieza a pasar el tiempo, a correr el tiempo, a correr el tiempo y el chico también oye pues yo me tengo que ir en marcha ya y claro que va a ser para tener a un chiquitillo con siete u ocho años. Entré a recesión y me dijo que efectivamente se ha ido por la otra calle y yo me quedé allí por eso. ¿Cuánto pudo perder en aquella carrera? Pues en aquella carrera 500 euros. Esta es la picaresca que sufren a diario los taxistas cordobeses y andaluces. Esta campaña trata de desalentar a los delincuentes. El porqué de esta campaña es porque es necesaria, es necesario en un trabajo como el taxi que trabaja en la calle. Francisco, voy a subirme contigo para ver la sensación que se tiene bueno, viajando detrás de esta mampara. A Francisco aún le quedan unos cuantos años para jubilarse pero tras este incidente en cabra me encañonaron la cabeza y la verdad es que lo pasé bastante mal y a raíz de eso pues ya tomé estas medidas. Consideró que su vida valía más que esta mampara. Esto cuando yo la compré me costó mil euros pero los doy pesados o sea que ahora están más baratas pero bueno la verdad es que trabajar con con este tipo de seguridad pues para mí es bastante importante. Hemos de disuadir a las personas que insisto no son clientes ni usuarios del taxi no los considero así una persona que no paga el servicio del taxi por lo tanto no lo considero como un usuario o un cliente disuadirlo de que estos hechos se tienen que denunciar y hay que convencer al taxista de que una vez que se pasa ese mal rato tiene que perder un momentito para ir a denunciar a la comisaría. Pepe tú ya tienes tu pegatina eres taxista llevas muchos años trabajando en esto ¿qué reivindicáis con esta campaña? Bueno por lo que reivindicamos lo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo que cesen los hurtos y bueno pues que el que coja el taxi que lo pague y que no nos roben no dejen trabajar tranquilos. Pues mi forma de vida y nos jubilaremos pues con este trabajo y todo porque esto es lo que hay. esto es lo que hay. Si no te lo quitan hoy te lo quitan mañana y si bueno y lo de menos es que no te paguen. Queridas como esta pretenden animar al colectivo a denunciar los hurtos y robos del día a día. Y vamos ahora con una información que le interesa. El 1 de abril entra en vigor las nuevas tarifas de la luz y al parecer las cosas se van a poner más difíciles aún para los consumidores. Nos van a cobrar un precio diferente según la hora. ¿Cómo es esto Sergio Morante? Pues sí, nos van a cobrar un precio diferente según la hora y según el día. Vamos a pasar desde prácticamente los 0 céntimos si consumimos electricidad de 2 a 6 de la madrugada a unos 90 euros el megavatio el kilovatio una barbaridad si lo utilizamos a las 9 de la noche en hora punta por decirlo de algún modo en los meses de julio, agosto, diciembre o enero. Una locura de la que solo nos entraremos los consumidores una vez que nos llegue la factura a casa a posteriori. ¿Por qué pasa esto? Porque a partir de ahora los precios se van a ajustar como la bolsa libremente porque nos quitan de esa polémica subasta de la energía eléctrica. La unión de consumidores ya advierte que tenemos que estar muy atentos porque nunca vamos a saber exactamente cuál es el precio que nos van a cobrar. Solamente guiarnos por eso que te digo paz, por los horarios. Así que aconsejan la utilización de acumuladores nocturnos y bueno, intentar llegar a un acuerdo con nuestra compañía. A partir de ahora se va a dar un fenómeno. Atentos. Las compañías eléctricas les van a ofrecer una tarifa única, una tarifa plana que será más cara de lo que podríamos ahorrar o más barata del precio más caro pero que nos va a mantener durante un año los precios para que así podamos prever. Pero eso va a pasar como con los móviles antiguamente. Paz, ¿tú te acuerdas la esclavitud de la permanencia? Sí. Pues ahora va a pasar lo mismo con la luz. Así que de nuevo a estar atentos y creo yo que nos deberíamos ir a, yo creo que va a hacer falta apuntarse a un máster para entender las nuevas facturas de la luz. Bueno, pues gracias Sergio Morante. Otro palo para nuestros bolsillos. Continuamos porque estamos en Andalucía Directo ya en Tiempos de Cuaresma. Cuando se acerca Semana Santa estas cuatro hermanas se juntan para hacer auténticas delicias como esta. Dulces de cuaresma que solo pueden degustarse aquí, en la venta de la españita. Hoy nos van a contar el secreto de estas recetas ancestrales y las vamos a degustar será ahora mismo en Andalucía Directo. Pero ya saben que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Queremos homenajear a las pioneras que se abrieron paso en un mundo pensado para los hombres. Es el caso de las guardias civiles. Hace 25 años que las mujeres se incorporaron al cuerpo. Hoy hemos querido conocer su historia y en concreto la de estas tres mujeres de Jaime. Lola, es que hasta el uniforme habéis tenido que cambiar. Sí, bueno, adaptarlo a la mujer. Los primeros uniformes pues eran de hombre. Los pantalones venían con forma de hombre. Y para que nos sirviera de las caderas nos sobraba de la cintura. Parecíamos lechugas. Luego con el cinturón pues lo arreglábamos un poquito. ¿Lo intentabais ajustar? Claro, luego ya vinieron con patronaje de mujer, cintura más alta, pues tienen en cuenta la cadera. El uniforme era solo una de las muchas adaptaciones que la Guardia Civil tuvo que incorporar cuando Marisol, Lola, Ana Belén y 194 pioneras más se incorporaron al cuerpo hace ahora 25 años. ¿Hasta los servicios tuvieron que cambiar, Marisol, cuando llegaste? Sí, tuvieron que cambiarlos porque date cuenta, veréis en un primer momento son filas de lavabos y había unos baños, lo que eran las clásicas tazas y entonces se dieron cuenta de que iban a entrar mujeres. Entonces a última hora tuvieron que improvisar un poquito y de prisa y corriendo pues montarnos unos vides. Creo que otra aventura fue y nunca mejor dicho cuando llegaste a Bosnia, ahí que es lo que te encontraste. Íbamos 14 compañeros y yo y tampoco reunía las condiciones, no había separación entre las duchas, por ejemplo, con lo que eran las tazas, ¿no? Se me ocurrió poner un cartel que plastifiqué en donde ponía Marisol en la ducha o compañero en la ducha. La historia de las tres es una historia de esfuerzo y de coraje, el de atreverse a entrar en un cuerpo tan eminentemente masculino dispuestas a romper los esquemas de la época. ¿Por qué elegiste ser guardia civil? Pues yo, por ejemplo, mi familia toda viene de guardia civil, mis abuelos, por parte de madre y de padre, eran guardias ya. ¿Cómo fueron esos inicios? Pues fueron duros, al principio, date cuenta, en mi caso, por ejemplo, no tengo ningún familiar ni militar ni guardia civil, entonces cuando yo vine aquí yo venía trabajando en la presa civil y cuando yo vi este gran patio dije, madre mía, esto no es lo mío, mañana me voy y fíjate, 25 años después sigo aquí. Lo que pasa es que fue una sorpresa para todo el mundo. Claro, me imagino que estuvisteis cantando. Casi ni cómo tratarnos los mandos, cómo dirigirse a nosotras, mujer, alumna, dama, era toda una sorpresa. Y lo que me decías antes es que es muy bonito, que no hay diferencia. No, 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 a mí me gusta que me traten como nomás, no me gusta que me hagan distinciones porque entonces parece que notas ya que como eres mujer, además no sería justo de cara a los compañeros, cuando tu misión es la misma. Y por aquellos comienzos les preguntamos a ellos. Personalmente os recuerdo con mucho cariño porque yo había cumplido 18 años justo al entrar aquí en la academia y veía en las compañeras mujeres pues la figura materna que tal vez ha faltado siempre en la milicia. pasarle costaba alguna materia un poquito más, el tema de armamento, el tema de, un tema más, lo que habíamos venido ya, nosotros que habíamos hecho el servicio militar, de manera que ya era una cosa nueva para ella. ¿Y vosotros les ayudabais? Efectivamente, efectivamente, y además ahí se dejaban ayudar. El aplauso que sus compañeros les brindan hoy es un reconocimiento a una generación de pioneras que por su ejemplo han conseguido que este informe no entienda de sexos. Muchas felicidades a nuestras espectadoras por ese Día Internacional de la Mujer. Vamos ya con la cuaresma, ya saben que es el primer fin de semana y se empieza a notar en los bares, sobre todo de Sevilla, aunque en toda Andalucía, ya están elaborando las tapas más típicas de esta época del año. El bacalao es, sin duda, el ingrediente estrella. Hoy en Los Fogones... ¡Dame tapa de espinaca con garbanzo! Manolo, esto no falta hoy en ningún bar en Sevilla. Espinaca con garbanzo. Claro, lo tenemos todo el año, pero... Ahora la espinilla, como se sabe, es un plato estrella. Y es lo que más... La verdurita... ¿Cuántos kilos has hecho hoy? Hoy cinco kilitos. Un plato típico de la cuaresma sevillana que comparte protagonismo con el rey absoluto de estas fiestas. Saler bacalao viuda. Tortillita bacalao salen. Una de bacalao y pim pim. El producto más estrella de estas fiestas, de esta época del año, es el bacalao. Si se gastan aproximadamente unos 100 kilos semanales, pues multiplícalo por tres, cuatro. Las tapas de Sevilla y de las ecuarelas son una alegría. Las tortillitas las estoy ya montando, ¿vale? Vale. ¿Tortillitas de...? Tortillitas de bacalao. Plato estrella en este año. Aproximadamente se pueden hacer entre 1.500, 1.800, 2.000 tortillitas en esta fecha. ¿Cuántas tapas tenéis ahora de cuaremas y especiales que más salen? Bueno, pues actualmente ahora mismo podemos apreciar aquí nueve o diez, pero el bacalao se puede convertir en quince, veinte. Cuando llegué a Cuaremas para tomar las tapitas del bacalao, la pinaca, el rodillo también que me gusta mucho. Esto es un arroz con bacalao en Colorado, con alubias, con arroz, con verduras, espinaca, alcautiles y cuando le echemos la arroba a ver, va a unas 50 personas. Mira, hoy, el primer viernes de Cuaremas hemos puesto siete cosas distintas relacionadas con la vigilia. Sí. El lomo de bacalao con langostino al ajillo, la ensaladilla de pulpo, las papas aliñas con... ¿Y lo vais cambiando todo esto los viernes? Lo vamos cambiando todos los viernes siguiendo un poco la línea de la tradición sevillana y andaluza de la vigilia. No se mierda, claro. De la cuaremas, claro. ¿Probarás algo, no, Inés? Hombre, no, algo no, algo no. Todo, todo. Esto va en pedazo. ¿Pedia, croquete? Vosotros sois conocidos mundialmente por estas croquetas, pero ahora en cuaremas las hacéis de bacalao. Los días solamente de vigilia. ¿Son especiales? Claro que sí lo son. Tienen una bechamel y distinta. Tienen una bechamel, tiene algo dentro que no sé qué es, pero me parece que es bacalao. Pero no, están riquísimas los días. Mira, aquí tenemos uno de los arcones de los tres que estamos ya almacenando y llenos y repletos de croquetas. ¿Pero son croquetas congeladas? Todas. Esta para empezar la cuarema. ¿Pero cuantas tenéis? Pues hazte una idea que aquí hay unas 10.000, pues mutilada por tres y algunas más que se tendrán que almacenar en algún sitio que no sé dónde. ¿Desde cuándo estáis haciendo croquetas aquí? Pues desde octubre, noviembre, estamos almacenando para la sala de la zona. Madre mía, ¿y quién las hace? Pues mira, el secreto lo tiene mi madre. Ahí está, la señora de las croquetas, la masa, el secreto es la masa, pero no quiere hablar, ¿no? No, no. No va a hablar nada, no nos va a contar. No, porque no puede contar la receta y el secreto de la maravillosa croqueta que sale en sus manos. Bueno, atentos los cofrades que vamos a estar en Málaga para la inauguración de la cuaresma por parte del Viacrucis de Jesús el Rico, ¿eh? Será final de nuestro programa, pero antes seguimos buscando dulces de cuaresma y hemos encontrado unos exquisitos roscos de huevo en los montes de Málaga. Cuatro hermanas se reúnen en cada cuaresma desde hace años para elaborar estos roscos y borrachuelos. Cuatro hermanas y una madre se reúnen todos los años en Semana Santa para hacer dulces y dejarnos con la boca abierta con estos borrachuelos que tienen una pinta madre mía. Más ricos están. Y más buenos están, ¿verdad? Oye, qué buen ratito el que pasáis aquí, ¿verdad? Hombre, disfrutamos mucho porque estamos las cuatro juntas con ella, con el papi que la metan por ahí y echamos una tarde muy buena. ¿Ingredientes del borrachuelo? Pues mira, los ingredientes harina blanca, harina de la basta de pescado, azúcar, canela molida, cabello de ángel, ajonjolí y matalauva. Cuando ya veo que está toda la harina moja en aceite, ahora cojo y he hecho, cojo mi vasito y mi botellita de vino. Ahora ya meto la mano y voy amasando. Ahora ya aquí mi paleta ni nada, ya mano pura. Ya la mano pura, la mano de nosotras. Ahora estamos preparando el relleno, ¿ves? Lo estamos rellenando y le ponemos así una empanadilla y ya lo tenemos listo para freír. Soy la directora de que le ha enseñado a hacer los borrachuelos. La directora porque es su madre. Exactamente. Y del borrachuelo a los roscos de huevo, que me han dicho que solo los puedes hacer tú, Toñi. Pues sí, no sé qué gracia será, será por cuestión de las manos frías. El caso que son donde salen mirando. Es lo que siempre me tocan a mí. Oye, una receta también sencilla, pero de cuaresma. Sí, sencilla de cuaresma. También lleva harina blanca, harina recia, canela, azúcar, zumo de limón, ralladura de limón también, leche y aceite de oliva virgen. ¿De vosotras quién es la que dice venga hermana, que nos toca hacer dulce hoy? ¡Uf! La maribandona. Me tocó. Se están señalando a ti. Pero todas venís con gusto, ¿no? Hombre, claro. Y sí. Se han tardado en venir, que la he llamado. Se han tardado más en coger teléfono que en venir. Mira a tu hermana lo bien que hace el rosco. ¿Ha visto? Pues nosotros no somos capaces ninguna de hacerlo como ella lo hace. Yo lo hago y se me pegan en las manos, no le pongo aceite, le pongo que sí, que sí harina. Me salen duros porque le echo mucha harina para que se me puedan despegar y nada, eso no tiene reivindicación. El secreto está en la masa y en las manos. Y en las manos, sí. Y entre Córdoba y Lucena y hay una laguna clara Señores, vaya merienda de cuaresma que nos vamos a meter, ¿eh? Riquísimo. Por la bendita cuaresma, ¿eh? Que así da gusto. Y por la venta españita y por vuestras manos. Gracias, gracias. Venga, por vosotros. Randa Lucía, de... Punta y punta y punta. Yo llevo bordando por unos 50 años. Y ese mantón, señores, este mantón se le bordó a Juanita Reina. Mira, Rosa, dime. Este va a ir toda clarita. Porque si no, como no siga, se pierde esto y esto es muy bonito de hacerlo. ¿Ven esta obra de arte? Pues son mantones bordados en hinojos para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Las mujeres que han continuado esta tradición han querido enseñársela a las más jóvenes. Enseguida van a deleitarse y será como siempre dentro de unos minutos con maravillas como estas aquí en Andalucía Directo. Pero antes vamos a reproducir los momentos emotivos que hemos vivido en la Catedral de Almería. Es primer viernes de marzo y los almerienses mantienen la tradición de acudir al Besapie del Cristo de Medinaceli. Dice la leyenda que concede algunos favores. La devoción al Jesús cautivo de Medinaceli en Almería, Bahamás. El señor de Almería cuando se bendijo por segunda vez después del incendio pues yo creo que Almería se volcó con él. Siempre he quedado de promesa, descansa, por el que le he pedido algo sobre una enfermedad por supuesto, la concedemos. Siempre. Siempre. Y estoy muy emocionada porque he podido venir y me creio que este año no podía subir ese escalón y ha podido. Y he podido la fe nunca. ¿Usted tiene mucha devoción? Mucha, yo tengo dos hijos ciegos, imagínate si tendré devoción, tendré que pedirle. ¿Tiene dos hijos ciegos? Sí, sí. ¿Qué es lo que encuentra usted en el Cristo? Un alí, un esperante. ¿Me ayuda a usted? Sí, sí. Todo eso lo pedimos, eh. Tenía promesa con mi madre que la hubiera operado dos veces. Pues le prometí que este año lo iba a traer. Usted ya se encuentra bien, ¿no? Bueno, pues, agradezcaselo al Cristo. Es, pero, todas las noches y todos los días. ¿Es la primera vez que no caes la niña? No, ya lleva tres años viniendo, una en la barriga y dos así. Sí, o sea, que ya va embarazada también. Sí, claro. O sea, ya sale de penitencia aquí. Sí. Sí. ¿Sabes que este año le han robado a Cristo las potencias? Sí, escuché algo, sí. No, yo lo sabía. Sí, sí que escuché algo. Pero bueno, como hay de todo en el mundo, en Japón. Hay gente que no se ha enterado del robo, ¿no? ¿Y por qué no están llenas con las potencias? Porque, bueno, nos fueron sustraídas. ¿Usted sabía que este año han robado a Cristo las potencias? Ay, no. No lo sabía. Mire usted, está sin ellas. Ay, sí, sí, perdón. ¿Lo han robado? ¿Lo han robado? Yo me lo siento muchísimo. Yo vengo todos los años. Sin potencia, con potencia, el señor va a seguir el Mosul y el mes se trata de bendición de la ciudad de Almería. Vemos que viene usted hasta con su nieto. Sí, venía. ¿Qué tiene que ser Medina Félix para usted? Bueno, es una emoción de la tercera. Sí, porque le pide una cosa ahí. Sí. Como cada primer viernes de marzo, la catedral acoge un besapí descargado de sentimiento y de emotivas historias personales. Y desde Almería nos vamos hasta Sevilla donde... Escuche, escuche, a ver qué dice está pequeño. Qué bonito, ¿cómo canta? ¿Podemos escucharla de nuevo? Sí, ¿quieres hacerlo otra vez? Venga, adelante. Está en un casting, Graciela, seis años. ¿La cogerán? ¿No la cogerán? ¿Se lo preguntamos a algún lado que está consultando? ¿Qué hacemos? Bueno, mira, acabamos de decidir que lo hace muy bien, tiene mucha solitud, tiene muchas ganas de cantar, así que, Graciela, te vamos a seleccionar para el coro, ¿eh? De verdad. Hombre, claro que sí. ¡Se lo cree, no se lo cree, no se lo cree! ¡Alarabuena, Graciela! Pues enhorabuena, enhorabuena, vente conmigo, vente conmigo, Graciela. Bueno, enhorabuena. ¿Con quién has venido tú? Con mi padre. Con tu padre, ¿y dónde está tu padre? Fuera. Él no sabe nada, claro, no sabe que te han cogido. Venga, venga. Dios mío, Dios mío, que vamos a ver a su padre que está ahí fuera. Me ha dicho Graciela que lleva toda la tarde nerviosa, nerviosa, pero que el que de verdad está nervioso es su padre. Su madre no ha podido venir, que está cuidando de su hermana pequeña. Mándale un besito a tu madre. ¿Qué te han cogido? ¿Qué te han cogido? Me han cogido, me han cogido. Te quiero mucho. Estamos en un casting, hay que explicarlo, ¿verdad? Estamos en un casting para una obra que vamos a explicar enseguida, pero aquí está mucha gente esperando y supongo que también el padre de esta niña. Mira cuánta gente hay aquí, aquí fuera. A ver, ¿dónde está el padre de esta niña? Por favor, el padre de Graciela, por aquí, que pase por aquí. Graciela, ¿qué tienes que decirle a tu padre? Que papá ha entrado. ¡Ha entrado, Graciela! ¡Ha entrado! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Ahí está Graciela, Graciela con su padre, con José, enhorabuena. Rápidamente, Pepe, y ahora con Graciela y todos los niños que están siendo seleccionados, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Muy bien, pues hay diferentes perfiles. Graciela figurante, se necesitan 300 figurantes, 60 de coro y 3 solistas. Para una obra, una ópera, concretamente con temática sobre hermandades y cofreadías de Semana Santa. Pues allí estaremos para ver a Graciela y a todos los que pasen el casting, ¿de acuerdo? Muchas gracias, que disfruten. ¡Enhorabuena Graciela, nuestra protagonista! ¡Buenos, Fernando! Ahí quedaba ese casting que se está haciendo en Sevilla. Se buscan a 400 niños para esa ópera que se va a representar en la ciudad. Vamos ahora a Hinojos, a Huelva. Los mantones han cubierto a las más grandes de la copla, Marifede Triana, Juana Reina, entre otras, y han lucido las creaciones de estas vecinas que transformaron su afición en un oficio. Hoy, hemos estado con ellas. El dibujo, se saca en el papel, se dibujan el papel y después se dibuja aquí y ahora, pues, punta y punta y punta. Yo llevo bordando por unos 50 años. Yo le pongo el fleco. De esta manera voy a afinar todos los nuditos. Esto no tiene precio. Esto, incalculable. Y es que hasta los mantones de la reina de la copla han pasado por las manos experimentadas de estas vecinas de Hinojos. El castillo de Triana y ese manto señoril de color verde de manzana. Este mantón se le bordó a Juanita Reina. Una traición que para todas ellas se convirtió en su sustento de vida. 50 años dedicados a bordar que han conseguido mantener a sus familias, incluso en muchos casos mandar a sus hijos a la universidad. Y lo más gratificante que tantas horas de trabajo queden impregnadas para siempre en estos hilos ya convertidos en obras de arte. Por eso hoy en homenaje a todas ellas han querido enseñar a las vecinas más jóvenes. Mira Rosa, estas van ahí todas claritas. Cuando tengo un ratito libre pues lo aprovecho aquí y bordo. Los consejos de las mayores lo aplican o no lo aplican siempre. Si no, no podría bordar. Vaya, es verdad que la rosa en rosa está mucho más bonito el mantón. Juana, usted es la más veterana de todas. La más mayor sí que soy, ¿verdad? Y estos dibujos a mí me sorprende porque son suyos, usted sigue pintando. Sí, yo sigo dibujando todavía en casa. Cada vez que yo me gusta un mantón pues digo, yo voy a sacar otro dibujo. A uno le quito los pájaros, a otro se los pongo. ¿A usted le gusta enseñar a las nuevas generaciones para que esto no se pierda? A mí sí, para mí la alegría es más grande. Los dibujos, me he quedado sorprendida, los hace usted, esto es a su gusto. Sí, los dibujos los hago yo. ¿Y cuántas horas puede echar? ¿Cuánto tiempo se tarda en el formando? Yo estoy bordando uno que algunos días me llevo 10 y 12 horas bordando. ¿Qué precio puede tener un mantón de estos, Vaya? Terminado 100.000 euros. Bueno, Maricarme, ¿esto cómo va? Ya está aburrido, ¿no? Sí, Yo tengo 34 años. 34, y es bonito continuar, por ejemplo, en tu persona una tradición a la que se han dedicado profesionalmente muchas mujeres de tu pueblo. Claro, porque si no, como no siga, se pierde esto y esto es muy bonito de hacerlo. ¿Gratifica enseñar, Juani? Mucho, mucho, la verdad es que sí. Que tu trabajo se quede impregnado ahí ya para los restos, la verdad es que es muy gratificante. ¿Para usted el bordado ha sido su vida? Mi vida, y lo sigue siendo. Paso por el lado de un batido y están bordando y vamos, es que me ceban los ojitos detrás. Arte, tradición y oficio que pueden ser una salida a la crisis. Para ella, estos bordados son la mejor expresión de orgullo para celebrar un día tan importante en su historia. Y de los mantones al mundo de las novias porque estamos en Granada con una joven promesa diseñadora, se llama Beatriz Feñalver y ha sido todo un éxito su desfile en Madrid, ¿verdad, Carmen? Pues sí, la verdad es que nos sentimos orgullosas de que haya andaluzas como Beatriz. Beatriz, te pillamos aquí con las manos en la masa y la historia de Beatriz es muy curiosa porque a pesar de la juventud que tiene Paz, tiene 27 años, estudió administración y dirección de empresas en Madrid, trabajó en un banco y al año de trabajar en el banco dijo, ¿yo qué hago aquí? Así, bueno, más o menos fue así la historia, no del todo, pero sí, al final, bueno, pues aposté por mi hobby, lo que me gustaba, lo que me llenaba y dije, bueno, vamos a intentarlo y entonces, pues hasta el día de hoy muy bien. Madrid Fashion Week, ¿qué ha significado en tu vida? Yo sé que también has estado en Nueva York, hay mucha gente ya que le ha echado el ojo a tus colecciones, contenta, feliz. Súper, súper contenta, Nueva York fue una experiencia súper excitante y a la vez que muy enriquecedora en cuanto a moda porque vea otros puntos de vista y sobre todo otra manera de ver otros puntos de vista. Hay que decirle a la gente que todos estos vestidos que estamos viendo, aparte de originales, tienen algo especial, por ejemplo, este que tenemos aquí, el tejido, Beatriz. Sí, este tejido es una sabra artesanal marroquí, la cogí en Marruecos en un viaje que fui hace dos meses y medio y de ahí salió una colección y entre ellos este vestido de novia. Mira este que tenemos aquí que me encanta también, a ver, háblame de este vestido. Bueno, también es muy importante destacar en mi colección de novias que se llama El Jardín de las Morenas, lo expusimos ayer, que he añadido aplicaciones de nácar, hemos cogido planchas de nácar, hemos hecho un diseño en su troquelado y con láser ha sido cortado y moldeado a mano. Entonces tenemos la mayoría de los vestidos con aplicaciones en hombros, cinturones, cuellos. Me parece increíble y la verdad que bueno, que los sueños si se persiguen se pueden conseguir. Era un hobby esto, lo tuyo. Sí, 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 de verdad era un hobby y lo he convertido en mi forma de vida. Una forma de vida que empezó haciéndole traje a su amiga, ¿eh? Y es lo que yo le digo, mira lo que hace ya. Y aparte que mucha gente interesada, me han dicho. Sí, sí, ahora mismo después de Fashion Week de Madrid no paramos de recibir pedidos porque nos han conocido como un 50% más de la gente que nos conocía aproximadamente lo que hemos calculado y nos está yendo bastante bien. ¿Y esto que estamos viendo también es NAC? Sí, en Cortijo Alameda, en Granada. Dime, dime, paz. No, el traje que estábamos viendo que no sabía de qué están hechas esas aplicaciones. Es verdad que no hemos hablado, hemos hablado de este de aquí, este de aquí. Bueno, el vestido que lleva esta chica tan guapísima, cuéntame un poco, vuélvete que se vea. Sí, este vestido, bueno, representa uno de mis vestidos personalizados que he hecho anteriormente para una clienta y como ya he dicho antes, cada una de las piezas está inspirada en un diseño anterior que yo ya he repetido o bien para flamenca o bien para clientas y tal, y este con el drapeado en un lado hace volumen en el hombro y en la cadera y la verdad es que favorece bastante. Bueno, enhorabuena Beatriz, de verdad. Enhorabuena también de nuestra parte. Yo sé que la va a tener. Enhorabuena de parte de Paz también por ahí. Gracias, espero veros muchas veces. Bueno, Carmen, nos quedamos con ese rostro, con esa belleza. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida en Málaga, nos espera Jesús el Rico. Muy buenas tardes de nuevo aquí en Andalucía directo en este primer viernes de cuaresma. Ya las hermandades se están calentando motores y estamos en las calles de Málaga. Van a ver a Jesús el Rico, el viacrucis oficial. Escuchen. Pues ya avanza. Ya avanza Jesús el Rico por la calle Victoria se dirige hacia la catedral en el acto más esperado, el que da la inauguración oficial a la cuaresma en Málaga, este viacrucis de las cofradías de Málaga que este año preside él, esta figura imponente, este Cristo, Jesús el Rico, muy venerado y que ha despertado mucha expectación hoy en las calles de Málaga y hay muchísima gente, como te digo, porque la tarde también acompaña. Ya hay ganas de Semana Santa, fíjate que imagen está bonita porque además este año luce una túnica nueva que está estrenando para esta ocasión tan especial para este viacrucis de las cofradías, una túnica preciosa, hermosísima, que está gustando mucho aquí entre el público, entre todos los malagueños. Ahora, como te digo, poco a poco se irá encaminando hacia la calle Alcazabilla, irá hasta la catedral, allí se restauran las distintas estaciones del viacrucis y ya regresará esta noche a su capilla. Pero como te digo, hay muchísima expectación en las calles de Málaga deseando vivir ya este momento tan especial y deseando estar con él esta noche al menos como preámbulo de lo que nos queda esta Semana Santa. Jesús el Rico en este viacrucis especial. Paz. Los sones de esa música de capilla que acompañan en esta tarde espléndida a la imagen de Jesús el Rico uno de los cristos más venerados de la ciudad de Málaga. Ahí está la campana para indicar la parada de Jesús el Rico con ganas ya decíamos los cofrades seguro de Semana Santa. Bueno pues vamos a cambiar totalmente de asunto Canal Sur Televisión ya saben que sigue repartiendo ilusión con el concurso estamos esperando entregar uno de los premios extras de mil euros pueden probar suerte llamando al 905-445-777 o mandando un SMS con la palabra premio al 23777 Tuti Márquez Pepe da Rosa cuando queráis.